Ok, ahora, la idea es escapar de la ciénaga Por ahora no, no puedo estar en esta ciudad Fue muy grande para mí Y ahí se están pichaceando todavía Entonces tengo que escapar, tengo que Esquici ser inconsciente, ser en coma René se ha herido también, solo Ruka está bien Y Alistar también se ha herido Entonces, vamos a ir aquí Ah, vea, hay un guardaespalda De los 15, solo sobreviví a uno Pero bueno, vamos aquí, ahí primero Yo solo espero no encontrarme arañitas de mierda Las rojas, oh my god Porque me muero, literal Sería el peor escenario posible Mierda, vea, hay indígenas por allá Necesito, lo que necesito ahorita hacer Es llevar Squish a un lugar seguro Para que se recupere Todos, en realidad Pero Squish es que está más en grave No, arañas Uff, vamos Por favor, aguanta Ruka Uff, buena René Uff, buena, buena Mierda Tiene que aguantar Ruka, espere Ya ahí está, el estado muerto Y aquí también, uff Mierda Ok, ya vamos saliendo de aquí Aunque veo un campamento ahí Ese campamento es malo Este campamento de aquí De allá Si ves, bandido polvareda Esos más son enemigos Tengo que tener cuidado Ok, ya están todos sanos Ya Squish se recuperó Bueno, casi todo Alistar sí está un poco herido Pero no importa, vamos bien así Me gustaría ir a atacar aquí Este es un campamento de bandidos Voy a ir a atacar, a saquear todo ese lugar Y contraté sus guardaespaldas Creo que es más que suficiente Para esa gente Aunque son polvarederas No son tan fáciles Pero bueno Ahí vienen Ahora sí a atacar Se viene Y yo voy con Squishy Uff Bueno Squishy Uff El pecho de Squishy Está en la mierda Bueno Bueno Squishy Ya Squishy se puede defender Uff No pasa nada Ahora René Bueno René Uff Le dieron duro Para que hiciera ese gesto Bueno Y Alistar Pero ya estamos bien Entonces lo que voy a hacer Es saquear Toda esta gente Y Logramos ya Aquí Que ya logramos vender Todo Los de esos bandidos Ahora me gustaría ir a Squishy Vea Voy a contratar Lo máximo De esta ciudad Porque voy a ir Rumbo aquí A la niebla Voy a intentar conseguir Lo máximo guardaespaldas Esto En la zona Que voy a ir Es la niebla Soto Mira Soto El Soto Y Kang Uff Kang Tiene buenos stacks Ahora eres mi insecto Hombre Ya Ay Pagué los 100.000 May que grande Bueno es que es Que esto pequeñito En el siguiente capítulo Rumbo A la niebla El sitio más peligroso Este sitio es peligroso Pero vamos a ir ahí Y reclutamos Un pequeño resumen Así súper rápido La asociación Es la polvareira Es nuestro enemigo Como debe ser Facción Ves Bandidos polvareira Ese es como Nuestro objetivo Pero primero voy a ir A la niebla Para reclutar a Bip Y ya luego Iría por el Yonko Que en este caso Sería el teniente Bueno El líder de la polvareira Tendría que buscarlo Tendría que buscarlo Donde está el líder Y eso gente Un saludo Tendría que buscarlo